Muy buenas chicos y bienvenidos una vez más por acá, yo soy Figuo y esta vez vamos a crear las bolsas que tiene Pearson para los diferentes tipos de materiales, entonces vamos a ver que mejoras tenemos, simplemente nos vamos aquí en bolsas y aquí donde están todas las bolsas que podemos crear, vamos a ver cual es la receta o que cosas necesitamos, en este caso son pieles en perfecto estado, entonces necesitamos una piel de ciervo, una piel de venado y una piel de guapiti. En este caso yo previamente he ido a cazar y a recorrer un poco el mapa verdad, en busca de diferentes animales para irme también familiarizando un poco con el juego, eso es bueno que lo hagamos, entonces dice ciervo, venado y guapiti, entonces vamos a salirnos un poco para abrir nuestro mapa y ahí poder ver porque yo prácticamente todas esas pieles, ciervo, venado y guapiti, las estuve encontrando por aquí, si ustedes ven aquí tenemos ciervos, por acá, aquí está el... El campamento verdad, por aquí tenemos venados, por aquí tenemos ciervos y los guapitis también andan por esta zona de acá, yo los casé por aquí, es fácil encontrarlos en perfecto estado porque casi siempre andan en grupos, ya sea de mínimo tres y máximo he visto hasta de seis, ocho ejemplares, entonces es muy fácil encontrarlos también. Me he encontrado también guapitis camino a Valentine, entonces en esta zona de acá, cerca del mapa, en realidad no tienen que recorrer mucho, es realmente fácil encontrarlos, entonces otro detalle importante es que para esta bolsa, mis amigos, es importante que ustedes utilicen, esperense para salirnos por aquí, es importante que ustedes, bueno aquí no vamos a poder ver las armas, pero es importante les decía que ustedes utilicen un rifle springfield en este caso, pueden utilizar municiones express y darle un remate en la cabeza, un disparo en la cabeza, es lo más efectivo para poder conseguir una piel en perfecto estado. Aquí lo importante también es que nos aseguremos que tengamos, chicos, el arma más bien limpia, verdad, saben que el arma por el uso que le damos, se llega a ensuciar, a deteriorar, se puede empezar a encasquillar y también cuando casamos, si el arma está sucia, va a dañarnos la piel que estamos buscando, entonces aquí un dato importante es fijarse que el arma esté limpia, verdad, en este caso yo utilizo un rifle springfield porque realmente es un rifle muy sencillo de utilizar para estos animales, tiene la mira también, si no lo han mejorado les sugiero que vayan a un armero, lo mejoren para que tengan la mira de alcance y puedan tener mayor precisión y alcance para darle al animal en ese punto específico que es la cabeza, y así puedan conseguir una muerte limpia y la piel esté en perfecto estado. Entonces, les comparto una vez más la ubicación, chicos, de esos animales, están por aquí, también me los he encontrado por esta otra zona, en realidad el venado, el ciervo y el guapitín son animales que salen mucho en este juego, entonces no hay mucha complicación en encontrarlo, claro, si quieren podemos hacer un video aquí en el canal mostrando cómo se casan para que ustedes se hagan la idea, realmente sé que todos ustedes son demasiado cargas, entonces les va a ser muy fácil, muy sencillo, entonces vamos a ir a crear nuestra primera bolsa de materiales, que en este caso sería la bolsa de tónico, vamos a ver también un poco la información, dice incrementa la cantidad de todos los tipos de tónicos que puedes llevar, entonces es importante también conseguir esto al principio del juego, para que se nos haga un poco más fácil la recolección de recursos, entonces les recomiendo chicos que saquen, pues, varias horitas, puede ser hasta un día, y sé que van a desbloquear todos los materiales de las bolsas, entonces no va a haber mucha complicación, les recomiendo que lo hagan, vamos a elaborarla, ya la tenemos en este caso equipada, ven que no sale la X abajo, no sale el equiparla, ya ahí la tendríamos equipada, y podemos también volvernos para ver a Arthur de lado, y ahí la tenemos, verdad, registrada, entonces, este, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que esa localización, este, les funcione, para que ustedes puedan encontrar sus animales o sus pieles en perfecto estado, ya saben chicos, si necesitan más ayuda, con todo gusto estamos por acá, hago un video de cómo se casan y todo, ay, y de cómo se casan y todo, no quiero ayudarle ahorita, y si les gustó el video chicos, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos, vamos a dar un par de vueltas a ver si se va, compártanlo con sus amigos, y si no se han suscrito chicos, háganlo, porque todo el tiempo estamos subiendo contenido aquí, al canal, y sé que es de bastante utilidad para todos ustedes, entonces, un abrazo chicos, y hasta el siguiente video, chao.